Estamos en Montalbán 3 el día jueves 3 de abril del 2014 con Mara y Drogo Mara y Drogo quien nos va a mostrar parte de la comunidad educativa Oscar Anulfo Romero Oscar Anulfo Romero que tiene necesidades urgentes que el gobierno va a tomar el gobierno de calle va a tomar, bueno Mara vamos a verla ¿Cuántos muchachos estudiaban acá? Estudian 360 niños en horario de turno de la mañana, turno de la tarde son niños de nuestra comunidad que han sido dignificados por la Gran Misión Vivienda Venezuela y como lo decía nuestro presidente en su momento pues que garantizarle la mejor felicidad a todos los que hayan sido dignificados por la Gran Misión en escuelas, en empleo y eso es lo que estamos haciendo ahorita ¿Y de qué grado a qué grado hay? De primer grado a sexto grado De primero a sexto grado Cuando los muchachos salen de aquí, ¿qué hacen? ¿Dónde estudian machillerato? En los liceos cercanos como liceo La Aplicación que es el más cercano que tenemos ahorita Tenemos liceo La Pedro Conte y ellos salen de una vez sonificados con la sonificación hacia su liceo como tal ¿Y hay planes de fundar algún liceo por acá? Sí, tenemos un proyecto de un megacolegio donde funcione primaria, bachillerato, diversificado y universidad y a su vez funcione un espacio para lo que es la música, percusión, cuatro y va a funcionar un espacio para las personas con discapacidad para que ellos aprendan oficios como carpintería, jardinería, este tipo de oficios que les permitan a ellos también tener un sustento en lo que es su vida cotidiana Muy bien, entonces este es el colegio Oscar Nulfo Romero En el complejo habitacional Oscar Nulfo Romero en Montalbán, en La Vega Muy bien, vamos a pasar entonces Bueno, estos son los espacios, dentro del proyecto entra la recuperación de estos espacios como podemos ver no tienen divisiones y eso complica un poco el trabajo de la maestra para dar las clases ya que los niños interfieren pues cuando hablan y es un poco incómodo el control de los niños puesto que son niños y todos los niños son inquietos e imperativos estos son los espacios, los baños, podemos evidenciar que no tienen puertas de ambos lados lo que imposibilita la privacidad de tanto niñas como de varones las maestras tienen que pararse en la puerta mientras que entran unas niñas a cuidar para que no sea Podemos hablar con alguna de las maestras o de los niños? Sí, con la maestra ¿Entonces me dijiste tu nombre? Mireya Mérida Es, mejor dicho, Mireya Mérida Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te hablas? Bien Aquí hay una visita de Aforrea para conocer el sitio Ah, bienvenido Y para que nos hablen un poco de las necesidades que tienen Buenos días Buenos días Buenos días, adelante, profesora ¿Quién me puede describir un poco cuántas aulas hay, cuántos alumnos, más o menos cuántos alumnos por aula? ¿Hay un primer grado, segundo grado o hay varios? No, 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 hay un grado por profesor por aula Habemos 12 profesores, 6 en la mañana y 6 en la tarde Y bueno, las necesidades que tenemos aquí, una de ellas son las divisiones, de hecho en los salones Los baños, que de verdad que se requiere de bastante privacidad, sobre todo en las niñas Bueno, igual que también en los varones y eso Las filtraciones que tienen los techos también Por ejemplo, en el caso del salón de segundo grado, primer grado Se han hecho, los mismos vecinos hacen reparaciones Pero igualito a los 15 días, 22 días, vuelve otra vez a suscitar el mismo problema Ahora, tú me dices que en la mañana y en la tarde, ¿son dos turnos o es el mismo turno que tiene mañana y tarde? No, son dos turnos Dos turnos, ok, o sea que hay uso intensivo del espacio Del espacio, exacto Muy bien, ¿y los niños almuerzan acá? No, no, traen su... bueno, el que quiera traer su almuerzo en la mañana trae su desayuno y eso ¿Cómo está el rendimiento de los muchachos? De los muchachos el rendimiento, bueno Más o menos, pues Este, los muchachos como tales también y eso, pero lo que de verdad que, o sea, nos dificulta a nosotros los profesores es lo que es las divisiones Por la cantidad de bulla que se produce Claro Sí, entonces es una de las dificultades que tenemos como docentes y también por parte de los estudiantes Que es una de las quejas continuas que tenemos ¿Y qué planes hay de crear las divisiones? ¿Qué les han dicho? Bueno, planes hay bastante De verdad que hay bastante, pero ya vamos ya para tres años y todavía no hemos visto consolidar ninguno de esos planes ¿Ustedes dependen del Ministerio de Educación? Sí Son una escuela del Ministerio de Educación Sí De hecho de aquí, o sea, con un espacio Ajá Y la escuela que dependemos es la Escuela de Niños Simón, Escuela Bolivariana Muy bien, bueno, Ministro de Educación, atención, con este colegio, Oscar Anunfo Romero Oscar Anunfo Romero, sí Que tiene aquí un personal dedicado y necesitan asistencia, respaldo, pues Y podemos ver otras aulas aquí Sí, como si Disculpa, podemos ver Que ellas han tenido que improvisar con cajas de cartón Lo que son las divisiones La creatividad, ¿verdad? Sí, para que los niños puedan estudiar Más sin embargo, esto no les garantiza a ellas la privacidad y la tranquilidad que tienen que tener en aula con los niños Ya que igual los niños se distraen con los espacios descubiertos La bulla penetra de salón a salón Y es incómodo con respecto a esto Aquí también tenemos el detalle Si podemos ver los mobiliarios Son mobiliarios que fueron donados por otros colegios, en este caso Niños Simón Que ya los tenían pues desde hace tiempo Y como han podido entre representantes y profesoras han ido arreglando Pero aún tenemos déficit, si podemos ver la calidad del mobiliario que tienen los niños Los pizarrones que pocamente tienen han sido donados también Aquí tenemos déficit de filtros de agua que necesitan los niños De carteleras como tal, tenemos lo otro que son los vidrios, si no podemos dar cuenta Son puertas de vidrio y arriba tenemos una cancha Cuando se juega en la cancha corre el riesgo como pasó en aquel lado De que las pelotas o objetos contundentes caigan dentro de lo que es el ambiente de una vidrio Ah, se rompió ese vidrio Sí, se rompió ese vidrio Después de cortar unos niños Claro, aquí en ese momento había niños aquí Estudiando y tenemos ese peligro No se cortó nadie No, gracias a Dios Ah, menos mal Tenemos personas que colaboran con lo que es la limpieza Colaboran, tienen ya, van para tres años colaborando en la limpieza de manera voluntaria Sin percibir ningún ingreso Sin percibir ningún ingreso Son madres de la comunidad que lo hacen honores Pero a su vez ellas tienen sus familias y necesitan pues Alguien que las ayude Un sueldo, algo que les permita llevar el pan de cada día a su familia Ya que también son Rivero y ellas Aurora Ok, ¿cómo es la cosa? Cuéntanos ¿Cuánto tiempo tienen trabajando aquí? Un año y medio, Aurora Tenemos un año y medio ya trabajando y no hemos recibido ni un beneficio ¿Y qué hacen ustedes aquí? ¿Cuál es su trabajo? Limpiamos toda la escuela, los dos barques, limpiamos los baños Los patios son niños ¿Y qué les lleve a ustedes a hacer ese trabajo aunque no les dejan pagado? ¿Qué es la motiva de eso? Bueno, a mí me motiva que tengo dos niños aquí Y bueno, quiero que mis hijas no se sientan en una cosita sucia Porque eso está, bueno, solo, prácticamente solo y no lo quiero dejar Pero sí quiero que me tomen en cuenta porque tengo un año y medio ya ¿Tu nombre completo es? Niña Aurora ¿Tú? Bueno, yo trabajo aquí, bueno, por beneficio a la comunidad Y para también, para los muchachos que estudian aquí Y tengo un año y medio que trabajo aquí y no he recibido ni un beneficio ¿Tú en qué grado estás? ¿Ah? ¿Qué grado? En tercero En tercero, muy bien, ¿cómo te llamas? Joani Joani, muy bien Oye, pero para los recursos que tienen se ve que han hecho un esfuerzo grande, ¿no? Bueno, sí, el esfuerzo que hacen es muchísimo, de hecho el material, la mayoría lo ponen las profesoras de su bolsillo ¿Ah, sí? ¿Un director? Sí, tenemos la directora vinculante de Niño Simón, que es la profesora Ah, ¿cómo está profesora? ¿Cómo es su nombre, profesora? Sibel ¿Profesora? Sibel Angulo Sibel Angulo ¿Cómo se siente con este nuevo proyecto de esta escuela? Comprometida Comprometida Comprometida, 100%, tratando en lo que se puede ayudar Bueno, ¿y cómo podemos, digamos, que sugerirle a las autoridades que lleguen a ver este video ¿En qué podrían ayudar para que esta escuela, digamos, con 300 y algo de alumnos tuviera 298 398 298 Ah, 298, perdón 298 de alumnos tuviera, digamos, más capacidad para desarrollarse, pues, para que los muchachos estudien en un ambiente más confortable Lo más importante son las divisiones Ajá Como se te dijo anteriormente, pues, las divisiones se han hecho improvisadas Y hace falta las divisiones para que los niños incluso no se distraigan tanto Ajá Si nosotros los adultos nos distraemos, imagínate cómo están los niños, ¿no? Hay varios proyectos, este, sin embargo, los proyectos se quedan allí Los proyectos, hay muchos para la escuela, o el espacio alternativo, eh, Oscar Anulfo Romero Sin embargo, pues, esta es la fecha, que van para tres años y no se han cumplido Eh, la comunidad, eh, en muchas oportunidades está comprometida con la institución Sin embargo, también hace mucho, eh, tengo que hacer más énfasis en la familia, en la comunidad Que nos apoyen más en esta dura tarea que es la de ser docente Muy bien, digamos, si yo me mudo, eh, a, a, a una, eh, en esta misma comunidad ¿Cómo tengo que hacer para inscribir a mi, digame, tengo dos niñitos? Solamente bienes Ajá Si hay disponibilidad de cupos, pues, se te da Ajá, ¿y cuánto tengo que pagar mensualmente? Nada, mi vida, totalmente gratuito Ahá Usted es socialista y humanista Socialista y humanista, educación gratuita Por supuesto, para todos Para todos, pero necesitamos la colaboración del Ministerio de Educación para mejorar las instalaciones Bueno, eh, a mí me llevé unas mesas de cultivo ahí Esa es de Venezuela, mi vida Ahá Tenemos el apoyo de Niño Simón como de Venezuela Ajá, ajá, ¿enseña a los niños a sembrar? Sí Ah, qué bueno, qué bueno ¿Y dónde están los muchachos que no los veo por aquí? No, mi vida, ya salieron ¿Ya salieron? Sí ¿A qué hora salen? Once y media ¿Y entran? Siete de la mañana Siete de la tarde A la una de la tarde salen a las cinco y media Ah, ok, muy bien Bueno ¿Y alguna de las maestras quiere hablar? ¿Alguna de las...? Bueno, ya... ¿El profesor quiere decir algo, maestro? Su nombre, por favor Israel Guatrón Ah, Israel, cuéntanos ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí con los niños? Bueno, muy fabuloso, este... Dando todo de sí para... Para lograr ese diseño con ellos Ajá Ah, y Mike, si tú tuvieras un poder y pudieras decidir sobre ¿Qué meterle a la escuela primero? ¿Qué harías? Bueno, como... Todos necesitamos aquí las divisiones La divisiones es lo fundamental Sí, lo fundamental Ya... ¿Y cómo está la cuestión de la seguridad de la escuela? Ya... Bueno, aquí sí necesitamos un poltero Miramos un poltero ¿Sí? ¿Alguna de las puertas? Ya... Ya... ¿Y los niños juegan en ese patio que está acá? Sí, sí... Ajá... Estuvimos viendo la situación en la que está Entendimos que no es una situación que depende directamente del Ministerio de Educación Hay algunos acuerdos con las empresas constructoras de los bloques aledaños Y a través del ministro... Para la... Gran Caracas, el ministro Ernesto Villegas Hicimos una coordinación apenas ayer Ya hoy estamos aquí haciendo una infección Y estoy completamente seguro que en los próximos días de una manera muy rápida Sin mucha burocracia Con mucha eficiencia Vamos a darle una respuesta a el acondicionamiento de este colegio Para que tengan un nuevo año escolar Seguramente por este año escolar ya estamos finalizando Ya... No vamos a incomodar a los niños Pero para que tengan en el nuevo año escolar Espacio completamente acondicionado Dignamente acondicionado Y los chamos, las chamas, los niños, niñas y adolescentes Que ven clases en este colegio Puedan tener con dignidad No solamente un urbanismo nuevo Como ya lo tienen con una vivienda digna Sino también un colegio nuevo Un colegio con dignidad Un colegio con espacio cómodo Para que puedan recibir su formación, su educación De una manera más eficiente y más efectiva O sea, tú eres optimista de que esto se va a solucionar No solamente que sea optimista Estoy seguro que lo vamos a solucionar Porque hay voluntad política para resolverlo Ok, entonces para que quede claro Y para que quede registrado Hoy es abril... 2 Abril 3 3, perdón 3 de abril del año 2014 El diputado alemán Nos pone su palabra de por medio De que va a hacer todo lo posible Para que esto se solucione Estoy completamente seguro Que para el nuevo año escolar Vamos a tener un colegio completamente adecuado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!